¡Hola! Bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Hoy vamos a preparar un flan, amigos, que está delicioso, bien bajito en calorías porque traté de utilizar más leche de almendras que cualquier otra cosa. Sin más, vámonos con la receta. Y vamos a empezar, amigos, con lo más clásico del flan, que es el caramelo. Yo he tratado y por eso no había querido compartir recetas de flan con ustedes porque no había encontrado un endulzante que tuviera el efecto de caramelo, el efecto como lo tiene el azúcar, ¿verdad? Entonces encontré este que es alulosa. Este es el único endulzante que nos va a dar este aspecto. Créanme, amigos, cuando les digo que lo he tratado con monfrut, lo he tratado con estibia, lo he tratado con eritritol, con todo tipo. Este es el único que les va a funcionar. Entonces de esto quiero utilizar un tercio de taza y lo voy a hacer exactamente igual que si lo estuviera haciendo con azúcar normal. Voy a poner el endulzante ahí, voy a bajar la temperatura para que no se me queme y así lo voy a dejar hasta que tenga la forma de caramelo. Y ya lo he tenido como por unos cuatro minutos aproximadamente. Ya está del color que quiero, color caramelo. Lo voy a pasar a este molde con mucho cuidadito porque acuérdense que esto quema más que cualquier cosa. Así quedó, amigos. Como les digo, esta es el único endulzante que podemos lograr esta consistencia que es la que queremos. Vámonos con la segunda parte de la receta. Vamos a empezar a trabajar con la parte de lo que es el flan. Vamos a necesitar seis huevos grandes a temperatura ambiente. Vamos a agregar aquí a la mezcla de los huevos 50 gramos de queso crema. Esto no es tan tradicional en el flan, pero como vamos a estar usando mucha leche de almendras, es nada más para que le dé un sabor pues cremosito. Y vamos a estar utilizando dos tercios de taza de endulzante. Cualquier tipo de endulzante de su preferencia, yo voy a estar utilizando el de esta marca y son dos tercios. Este es un tercio, voy a estar utilizando dos de estos. Una y dos. Vamos a agregar también una cucharada sopera de vainilla. Las cucharadas grandes. Es una cucharada. Voy a usar también dos tazas y media de leche de almendras. Esta es la que yo voy a utilizar y es con sabor a vainilla, pero que no tiene azúcar. Son dos tazas y media. Una, dos y esta es la media. Y voy a usar también media taza de crema para batir. Esta es la que yo estoy utilizando. Crema para montar, también le dicen heavy whipping cream y es media taza. Y a batir se ha dicho. Amigos, esta es tu oportunidad para probar la preparación. Si le agregas más endulzante o si le agregas más vainilla, no va a cambiar la consistencia. Así es que yo te recomiendo que aquí es cuando lo pruebes. El mío está súper perfecto de todo y tenemos ya el molde que habíamos preparado con el endulzante. Yo voy a colar mi preparación. No la tienes que colar, pero pues yo por si las dudas de que se me fue cualquier cosita de huevo. Y vámonos a la estufa. Y amigos, esto ustedes lo pueden cocinar en el horno. Les voy a dejar aquí ahorita exactamente las cantidades y a qué temperatura deben de ponerlo. Yo lo voy a hacer en baño María porque sé que muchos de ustedes pues no cuentan con un cocedor. Y le voy a poner pues esto para que levante el flan y no esté pegando abajo. Aquí tengo el flan. Si ustedes lo van a poner en el cocedor, no le necesitan poner papel aluminio. Vean amigos, no sé si se puede apreciar hasta dónde tengo de agua. No llega, llega como hasta la mitad más o menos de este molde. Vamos a taparlo y lo voy a dejar aquí a fuego medio. Ya tiene una hora y media amigos, vamos a checarlo. Yo le había puesto este acero para que hiciera presión y se cosiera más rápido. Vamos. ¡Listísimo! Vamos a dejarlo a que se enfríe toda la noche, ocho horas aproximadamente. Y nos vemos para probar. Y ya salió. Lo tuve ocho horas en el refri. Eso es lo que les digo que ningún otro endulzante, a menos que sea alulosa, lo va a hacer. No es nitritol y no fruta monje. El único que lo hace es el alulosa. Bueno, está muy rico. Muy rico este. Está nomás al punto de que sabe rico. No se pasa de azucarado ni nada de eso. De muy dulce. De muy dulce. Ajá. Del dulzor es muy bueno. Sí lo recomiendo para que no le guste el no muy dulce. Está delicioso. Que nos regalen una carita feliz en los comentarios. Y un like. Y un like. Bye. Bye.